Bienvenidos a Con España Cuesta. En unos momentos les presento la mesa, les decimos dónde se nos puede ver, todo, 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 lo que ya saben nuestros seguidores habituales. Déjenme que le dé un regado a esta gente que nos gobierna, si es que a esto que hacen se le puede llamar gobernar, simple y llanamente porque estamos en una tercera fase y esa tercera fase no son las suyas, no es esto del fase cero, fase uno, no, no, ahora les explico por qué le llamo yo tercera fase, no porque sea encuentros en la tercera fase que casi, teniendo en cuenta estos gobernantes como son, sino por el hecho de que tuvimos una primera en la cual no se avisó, no se tomaron las medidas, no se tomaron en cuenta las alertas que llegaban internacionales y nacionales y lo hemos pagado, con Crece siendo el país con mayor tasa de mortalidad de todo el mundo. Tuvimos una segunda fase con el estado de alarma en la cual en esa fase se nos tuvieron que hacer test, cuál fue la gran decisión que tomaron ellos, no, esconder el desastre de la primera fase y de esa manera no hacer test para que no se viera que el virus había expandido por toda España. Resultado, no se identificaron los focos de contagio, se produjo un colapso brutal por haber permitido en la primera fase la entrada masiva del virus, por no controlar los focos de contagio en esa segunda fase y ese colapso se notó en el sistema hospitalario y en el sistema residencial. Ahora en la tercera fase este gobierno a lo que se dedica es a intentar culpar a los demás de lo que produjeron ellos en la primera y en la segunda fase, a intentar culpar a las comunidades autónomas de lo ocurrido en las residencias, a intentar culpar a no sé quién porque mientras según ellos dan agradecimientos a los sanitarios y al personal de las residencias y entonces por qué culpa de lo que ocurrió allá, culpan también a ese sistema sanitario e intentan echarle la culpa también a las comunidades autónomas cuando el colapso se produce efectivamente porque ellos en las primeras fases, en la primera y en la segunda, dejaron uno entrar y dos no localizar esos focos de contagio. Y ahora estamos en la tercera y en esta tercera se vuelve a hablar de un rebrote. Madrid, la Comunidad de Madrid ha vuelto a pedir y ha dicho dónde están los test, quiere un plan barajas, necesitamos controles en los puntos de entrada. Frontur ya ha dicho que el 20% de los focos de entrada habituales de turistas, de visitantes en España no tiene ni el más mínimo control, el 20%. Creo que estaremos todos de acuerdo en la peligrosidad de este virus, en la capacidad de contagio. Pues un 20% literalmente es como si ustedes cuando se marchan de verano para protegerse de los ladrones dejan un 20% de las puertas abiertas. ¿Ustedes serían tranquilos? Pues según este gobierno ellos sí. Este gobierno es el de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Esa es la postura que están tomando. Hemos destrozado España por culpa de la primera fase, la hemos vuelto a destrozar por culpa de la segunda fase, en la cual además no se adoptó ni una sola medida económica para intentar salvar nuestro tejido empresarial, nuestro empleo, etc. y ahora están a punto de destrozarla en una tercera fase. Yo ya no sé si pensar mal o pensar horroroso. Si pensamos mal llegamos al convencimiento de que son la mayor colección de ineptos jamás vista al frente de un gobierno y andaríamos posiblemente muy acertados. Ahora si cogemos al menos algo de la versión horrorosa tendríamos que llegar a pensar que le han sacado gusto a esto del estado de alarma. Que a lo mejor es que su agenda comunista se implanta mucho mejor cuando tienes al país agarrado por determinada parte y con determinado argumento. ¿Y ese argumento cuál sería? El día ha vuelto el rebrote. Si vuelve el rebrote no va a ser porque no haya un culpable. Si vuelve el rebrote será de nuevo por culpa suya. Será de nuevo por culpa de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias. Porque se les está pidiendo por todas partes un plan Barajas. Se les está pidiendo que se les exijan test PCR a los visitantes, a los turistas. La respuesta suya o maravillosa en labios de unos comunistas es decir que es que entonces nos cargaríamos la economía. Bueno, si eso fuese así ustedes estarían encantados porque viven del destrozo de la generación de pobreza. Luego les venden esas milongas de que nosotros les vamos a asistir y con eso les roban su voto. Eso es el comunismo. Punto final. Pero si fuese eso tendríamos que creernos que el comunismo es otra cosa. No es verdad. No es verdad. Precisamente si nosotros trasladamos el mensaje de que España es un país seguro es cuando va a venir mucha más gente. Si nosotros dejamos claro que no les vamos a pedir test PCR a la gente. La gente sabrá que se puede estar metiendo en un infectódromo. Por tanto dejen de mentir ya de una vez. La realidad es que ellos han hecho lo que solamente ellos son capaces de hacer. Con el desprecio a la vida. Con la ineptitud que tienen. Con la capacidad que tienen para gobernar en la primera fase. Lo han vuelto a hacer en la segunda. Dejándonos sin test PCR. Ya tenemos todos los datos. Todos los datos elaborados por los investigadores de Oxford. Fuimos en la fase más dura del coronavirus de expansión. Un país que estuvo haciendo un tercio. Un tercio de los test que estuvo haciendo Alemania. De los que estuvo haciendo Francia. Un tercio. Un tercio de los test. Y ahora en la tercera fase nos vuelven a poner en peligro. Esta es la realidad de lo que hace esta gente. Mientras eso sí. Su agenda comunista marcha perfectamente. Sus avisos de subidas de impuestos. De intervención de sectores. Sus impagos en los ERTE. Sus colecciones de cargos. Haciendo intromisiones en el CNI. Entrando a controlarlo todo. Eso marcha de maravilla. Así estamos. Jesús Ángel Rojo. Jesús Ángel Rojo.